A la hora 18 te vamos a acompañar aquí en Radio Sol 91.5 ¿Cuántas cosas, cuántas cosas han pasado por estas horas, no? Y todas estas cosas nos permiten hacer una pequeña reflexión, no? No se puede estar todo el tiempo a la defensiva o atacando todo el tiempo sino más bien encontrar una salida a todo esto Me parece que ese es el punto y es el momento donde nos eleva también en cuanto a las diferentes discusiones para encontrar una salida Estoy haciendo referencia puntualmente a la vacunación VIP que explotó a nivel nacional y que en la provincia de Santa Fe hay algunas dudas que quedan despejar dudas que estamos buscando las diferentes voces, las diferentes palabras para justamente despejarlas y que quede todo claro tal como lo pide cada ciudadano, cada ciudadana de esta linda provincia y puntualmente aquí en la ciudad de Santa Fe Yo digo, no caigamos en la grieta No caigamos en esa trampa porque la expresión descubrir esa expresión descubrir refiere a poner luz lo que está cubierto, ¿no? de manera que pueda conocerse con precisión ese aquello en principio desconocido porque quizás lo que vemos no es lo que en realidad eso sucede entonces se descubre esta cuestión puesta a la luz de todos nosotros en torno a esta aplicación de la vacuna que recibieron algunas personalidades públicas sin haberse realizado según los procedimientos y distribución previstas encaja perfectamente en la noción de descubrir cuando se descubre algo empiezan las dudas empiezan las inquietudes empieza todo lo que lo rodea, ¿no? y esta sorpresa se mezcló con indignación con bronca, con dolor con la contrariedad también todas esas sensaciones alientan el grave riesgo de llevar esta situación al plano moral cuando, diría yo continúa siendo principalmente una cuestión política y esta distinción es central si se trata de un tema moral lo abordamos como un hecho moral porque el asunto no tiene mucha solución solamente va a depender de la moral de cada uno si elevamos esta discusión a lo moral uno va a decir no, pero vos no tenés moral el otro sí, pero vos tampoco y entonces ¿cuál es la moral? entonces más bien las discusiones de índole política, ¿no? si posamos la mirada sobre lo ético que lo rige en este momento corremos el serio peligro de concluir que hay personas con moral más altas que otras y entonces en aquella que sería menor debemos poco menos que reeducarlo y este punto no ha sido grato en cuanto a las experiencias que fueron por ese rumbo y en medio de todo esto yo no niego que esto implica una dimensión moral individual y si hubiese algún delito lo determinarán por supuesto la justicia pero no será moralizando la cuestión que llegaremos a mejor puerto se trata de un tema político público sobre el que podemos actuar institucional y socialmente sin soluciones mágicas pero sin dudas evitar repeticiones y mejorar en los procesos en el tiempo de eso se trata de que estas cuestiones que estuvimos viendo que nos mostraron no se vuelvan a repetir que avancemos que miremos para adelante porque en la ciudadanía hay hipótesis que observamos en las redes en las conversaciones que dividen las aguas en dos vertientes una de ellas asegura de que se trata de una trama organizada perfectamente planificada diría con esmero para privilegiar a algunas personas o para dañar a otras y como fueron dándose las situaciones y que implicó la caída de un ministro encierran otros temas que aún nos quedan por descubrir la otra vertiente afirma que todo se debe a una sucesión interminable de errores criterios equivocados sobre el manejo de una gestión informalidades que no se asumen como contrarias al manejo de lo público errores en la percepción sobre como buena parte de la sociedad procesa ciertos temas y sobre esto la vara de la moral tiene que estar muy alta como para determinar qué está bien y qué está mal más cuando las actitudes de no hace mucho dejan mucho que desear valga la redundancia los de antes tienen una moral te digo como para opinar una cosa impresionante me refiero a la coalición juntos por el cambio y los de ahora que tampoco son los reyes de la moral teniendo en cuenta no sólo los hechos recientes sino también un sinfín de actitudes de manera grupal o individual que dan cuenta de ello en la historia reciente de la república argentina entonces de un lado tiran dardos para el otro y se pone sobre la mesa lo moral y en el medio están los que queremos encontrar una salida a todo esto están los coherentes los que piensan los que no son fanáticos los que están diciendo si es un gran error pero miremos para adelante y están los otros que dicen es un gran error hay que corregirlo esto no debe volver a pasar por eso pedimos transparencia en la administración de las vacunas no solamente en las vacunas sino en todos los estamentos del estado y al mismo tiempo pedimos que sectores opositores no hicen la bandera de la moral para hacer política con estos hechos desafortunados porque además muchas personas murieron con esta pandemia muchas personas se encuentran con un alto grado de incertidumbre frente a lo que viene y porque en definitiva estamos cansados de que todo se someta a la grieta esta maldita grieta que nos han metido de un lado del otro entonces vos opinas sobre algo y enseguida esa opinión vertida por alguien que no coincide con tu pensamiento te pone de frente todo el tiempo y no solo que te pone de frente sino que no discute las ideas te quiere pulverizar a vos como persona entonces esa grieta nos hizo mucho daño a todos nosotros los de ahora y los anteriores son corresponsables de la situación de espanto que vive la Argentina con números que nos ponen de rodilla entonces nadie tiene la moral para hablar acá inflación crónica inseguridad brutal educación en niveles bajísimos infraestructura carente algunos barrios no tienen cloaca no tienen agua potable entonces ¿de qué moral hablan? ¿desde dónde lo hablan? insisto los de ahora y los de antes instituciones vapuleadas entonces una cosa es pedir de manera institucional como oposición como oposición responsable que no se vuelva a repetir este hecho lamentable y otra cosa es levantar la mano de la moral y hacer política entonces les pediría que se llamen a silencio y sean responsables para que de una vez por todas podamos salir de esta encerrona insisto los que queremos salir no los fanáticos ahora Alberto Fernández y la coalición del frente de todos está gobernando entonces le pido también a este gobierno que abra el juego que escucha a la oposición a la sociedad civil a los diferentes estamentos y que nos ofrezcan de una vez por todas un panorama claro de que Argentina queremos eso es lo que tenemos que discutir hacia donde vamos no que pasó hace en la gestión anterior y en la anterior y en la anterior porque así nunca vamos a salir pero la única forma de que discutamos el futuro es con todos no con una parte de la Argentina porque esa parte de la Argentina por ahí mañana pierde en las elecciones y viene la otra parte que puede ser más o menos no importa y de nuevo comienza esa rueda que no termina nunca entonces los otros empiezan a gobernar a tomar decisiones para un sector y empezamos otra vez a discutir de cero todo entonces lo bueno sería que se junten y que de nuevo nos ofrezcan un panorama del futuro de la Argentina lo demás es cáscara es la nada misma entonces yo le pido a todos ustedes que no caigamos en la trampa de la grieta ojalá que Alberto Fernández pueda sortear esta vicisitud compleja muy compleja y que encauce para adelante con todos adentro un país previsible con más trabajo con más igualdad con menos muertes más unidos y con una mirada hacia adelante tenemos un amor y un deseo todo el tiempo de mirar para atrás miramos para atrás nos enamoramos del pasado nos enamoramos permanentemente del pasado y yo diría que es tiempo de mirar para adelante miremos todos para adelante ahí está el punto entonces si este gobierno se equivocó y salió proyectado Ginés González García y es condenado por la justicia o la justicia indica lo contrario y se destapan otras cosas que así sea y que sirva para de ahora en más mirar para adelante y no ser politiquería barata ni de un lado ni del otro porque estamos cansados de esa situación miremos para adelante terminemos con esto de mirar para atrás luz verde esto es un día perfecto